¿Cómo fue Cell capaz de regenerarse después de que Goku destruyó su cabeza? Muchos señalan que fue un error de la serie en dicho momento. La habilidad de regeneración fue extraída de Picoro, quien a su vez señala que mientras su cabeza y torso se mantengan bien, el resto de su cuerpo puede regenerarse sin problema alguno. De acuerdo a la serie, aunque Cell haya recibido la habilidad de Picoro, este puede regenerarse sin importar qué parte de su cuerpo se mantenga con vida. Esto se muestra de mejor manera después de la explosión de Cell que mata a Goku. Cell fue capaz de regenerarse desde una única célula que quedó viva, así como también lo había hecho el propio Majin Buu, que después del sacrificio de Vegeta, este aún así volvió a regenerarse, ya que aún quedaron unas células con vida. En conclusión, si bien Cell extrajo la habilidad de regeneración de Picoro, este no actúa de la misma manera que el Namekiano. Es más bien una versión mejorada que permite que Cell pueda seguir con vida mientras le quede una célula intacta. Aparte, la habilidad le era desconocida incluso para el mismo, solo llegó a comprenderla en el momento en que se regeneró tras explotar en el mundo de Kaiosama. Recuerden que a pesar de que el mismo Cell se volvió un ser perfecto, este no conocía todo el potencial de sus habilidades. Incluso este mismo había aprendido cómo realizar la técnica de la teletransportación con tan solo ver a Goku, algo que al Saiyajin le tomó casi un año de entrenamiento en el planeta Yardrat. ¿Por qué Goku se enfermó del corazón? Una de esas interrogantes es la verdadera causa de que hizo que Goku se enfermara del corazón, pues la serie nunca respondió a esta pregunta de manera oficial. Sin embargo, existen distintas explicaciones para revelar el secreto tras la misteriosa enfermedad del Saiyajin. Goku enfermó del corazón durante el arco de los androides y Cell, y es la razón principal por la que Trunks del futuro tuvo que regresar en el tiempo para darle la medicina al guerrero Zeta y así poder evitar su muerte. Sin embargo, los síntomas se revelaron de manera repentina durante la batalla de Goku contra el androide 19, casi haciendo que perdiera el duelo. ¿Pero de dónde surgió la enfermedad de Goku? Una teoría de los fanáticos dice que Goku pudo enfermarse del corazón durante su visita en el planeta Yardrat, pues a pesar de tratarse de un lugar con habitantes amigables, desconocemos si su atmósfera extraterrestre pudo contener algún virus que invadiera al Saiyajin. Goku estuvo en aquel planeta durante un año entero recuperándose de sus heridas luego del combate contra Freezer, y a su regreso a la tierra fue cuando se revelaron los primeros síntomas de su enfermedad. Puede que tenga un poco de sentido, ya que recordemos que Goku, a pesar de ser un Saiyajin, fue un Saiyajin creado en la tierra, el cual no estaba acostumbrado a estar viajando de planeta en planeta. Sin embargo, muchos empezaron a decir que por qué entonces Vegeta no se infectó también del corazón si él también estuvo en el planeta Yardrat. Recordemos que Vegeta ya está acostumbrado a estar viajando de planeta en planeta, ya que desde muy joven él también empezó a invadir planetas, y en cambio Goku solo estaba acostumbrado a la atmósfera del planeta Tierra. Otra posible explicación tiene que ver con la estancia de Goku en el planeta Yardrat. Fue ahí cuando el guerrero aprendió la técnica de la teletransportación, gracias al patriarca Pibara, es posible que a ser el único habitante de la tierra en dominar la técnica de la teletransportación, su corazón sufriera debido a la velocidad con que se transportaba todo su cuerpo. Por eso, los síntomas se habrían manifestado hasta que Goku empezó a usar la técnica con mayor frecuencia. Otra teoría también apunta que Goku también pudo haber enfermado del corazón debido al uso excesivo del Kaioken. El guerrero Z utilizó esta técnica en repetidas ocasiones durante la pelea contra Freezer, incluso sin escuchar la advertencia del Kaiosama, pues este le había dicho que este ataque podría traerle graves consecuencias. Akira Toriyama asegura que Goku no pretendía que fuese un héroe. Son innumerables las veces en que Goku ha salvado la tierra y en algunas ocasiones para realizar tal hazaña tuvo que sacrificar su propia vida, sin importarle su destino o su dolor. Un Saiyajin de corazón puro capaz de montar la nube voladora y de alcanzar la transformación del Super Saiyajin luego de que nadie la haya podido alcanzar durante mucho tiempo, convirtiéndose así en el mayor héroe de la humanidad. O eso es lo que cualquiera asumiría dado el historial de este guerrero, pero según Akira Toriyama esto no debió ser así. Mientras que Goku no es un villano con actitudes bondadosas como pudimos ver en Vegeta durante la saga de Zellobu, tampoco es un héroe, o por lo menos nunca fue pensado serlo. Durante una entrevista realizada por Wired, el mangaka dijo lo siguiente, Son Goku en Dragon Ball no pelea por el bien de otros, sino porque quiere pelear contra tipos fuertes. Pero una vez que Dragon Ball se hizo animado, en cualquier fase siempre me dejó insatisfecho por la personalidad de héroe justiciero que se le dio. Supongo que no se podía conseguir que captara los elementos de veneno que llevaba dentro que se deslizaron dentro y fuera de la vista, y la verdad tiene razón. Viéndolo desde este punto, Goku no habría dudado en asesinar a quien se le pusiera enfrente durante su enfrentamiento con Vegeta en la saga de Buu, y en la saga del torneo del poder en Dragon Ball Super, su irresponsabilidad llegó a un punto de casi provocar una tragedia de niveles universales. Goku es motivado por su instinto de lucha, por su anhelo de ser capaz de ser más fuerte y por su ambición de poder, algo que Akira Toriyama quiso que esto se reflejara aún más en su personaje que lucha por egoísmo propio y no por el bien de los demás. Pero fue por obra de Toy Animation que tenemos la imagen de héroe justiciero en Goku, ya que si llegas a ver el manga de Dragon Ball Z comenzarás a notar unas actitudes muy distintas en Goku. Black Freezer podría derrotar a Beelts? La nueva transformación de Freezer definitivamente tomó por sorpresa a los fanáticos de Dragon Ball, y es que a pesar de que Goku y Vegeta encontraron sus formas casi divinas en el arco de granola, la cruda naturaleza permanece, ya que los fans quedaron con la boca abierta al ver como de un simple ataque derrotó a Gas y a los dos a Yejins. Así que los fanáticos comenzaron a comparar el nivel de poder entre Beelts y Black Freezer. Si bien Freezer se ha convertido actualmente en el guerrero más poderoso del universo 7, aún es muy difícil de que este pudiese derrotar a Beelts. Si el emperador del mal fuese más poderoso que el mismo Beelts, los enormes esfuerzos de Goku y Vegeta para salvar el mundo serían en vano. Actualmente los dos guerreros mantienen oculto a Broly del alcance de Freezer en el planeta de Beelts, ya que este no podría ir al planeta de la deidad. Muy posiblemente porque aún esté en una enorme desventaja de pelear con Beelts y termine siendo eliminado por un Hakai. Incluso han salido teorías de que la razón de que los dos Saiyajins hayan traído a Broly el planeta de la deidad es de que pueda entrenar junto con ellos, ya sea para que este controle su fuerza o pueda convertirse en un guerrero aún más poderoso obteniendo así su propia doctrina. Muy posiblemente entrenando con Whis para obtener algo similar al Ultra Instinto o con Beelts para obtener algo también similar al Ultra Ego. Pero en fin, regresando con Freezer a pesar de que haya obtenido su transformación más poderosa, es casi imposible de que este pueda derrotar a Beelts, a lo mucho este esté a la par con Broly. La única forma de que Black Freezer pudiese derrotar a Beelts sería que este eliminase al Kaioshin, ya que si este muere, Beelts también lo hará. Y ya sabiendo que eliminando al Kaioshin del respectivo universo, este podría ir tras los otros Kaioshins de los demás universos para derrotar a los dioses de la destrucción. ¿Por qué existió Goku Black si Goku estaba muerto en el futuro? Ok, esto es algo que muchos siguen sin comprender y la verdad es que hay que prestar mucha atención para comprenderlo, y si no la llegas a entender a la primera, no dudes en volver a repetir el video. Así que te lo daré a entender lo mejor posible. Primero tomaremos como 1 la línea de Trunks y 2 como la línea del presente de los guerreros Z, en la línea 1 donde Goku fallece por la enfermedad en el corazón, es donde Zamas sigue con su maestro Gowas, es decir, este Zamas es el de la línea 1 de Trunks, ya que en sus palabras dijo, soy el Zamas de este tiempo, y Black Goku es el de la línea 2, es decir, este Zamas es el que Beelts nunca eliminó. El que si llegó a matar a Gowas, cambió su cuerpo con el Goku de la línea 2 con las superesferas del dragón, robó el anillo del tiempo, viajó a la línea 1 donde Goku no existe debido a la enfermedad en el corazón, asesina a Gowas para así poder ayudar a ese Zamas a ser inmortal. Y la razón de que este Zamas aún siga existiendo por palabras de Whis, cuando Beelts eliminó a Zamas de la línea 2, es decir, el tiempo presente, Beelts terminó creando una nueva línea temporal alternativa, donde sí lo eliminó y otra donde no lo eliminó, ya que Zamas, al conservar el anillo del tiempo, pudo permanecer siendo este de una tercera línea temporal alternativa, lo que quiere decir que los eventos que estamos viendo en Dragon Ball Super, a partir de ahora, lo que viene siendo el torneo del poder, la saga de Moro y la saga de Granola, son los eventos que pasarán si Beelts elimina a Zamas, si Beelts no hubiese eliminado a Zamas, entonces lo que ocurre en el futuro de Trunks, serían los eventos que estarían pasando. Es por eso que cuando se revisan los anillos del tiempo, se ha creado uno nuevo.